Qualita IPS Bienestar para Todos cuenta en la ciudad con personal altamente capacitado, el cual proporciona servicios de atención psicológica orientada hacia la integridad y la rehabilitación de conductas. Pensando en su constante evolución y perfeccionamiento de sus servicios, amplía su oferta a la ciudad. Qualita IPS SAS abre a la comunidad porteña su programa de salud mental, conformado por un equipo de especialistas en psicología clínica y psiquiatría, donde damos un abordaje a la enfermedad mental desde el proceso de evaluación, diagnóstico e intervención y propendemos por el bienestar y la funcionalidad del ser humano en el ámbito personal, familiar, escolar, social y laboral. Ahora la comunidad de Barranca Bermeca y el Magdalena Medio podrán contar con un grupo interdisciplinario de profesionales en salud mental. En algunas oportunidades las personas pierden el apetito, el sueño, se ven enojándose muy fácilmente o dificultades con las relaciones de las personas. En ese momento es importante considerar el apoyo de un psicólogo clínico. Estos indicadores que a veces pueden pasar desapercibidos pueden estar significando que algo en nuestra emocionalidad no está bien, que algo en nuestra vida de pareja o que algo con nuestra ansiedad o nuestro estado de ánimo requiere atención. Qualita IPS entonces le ofrece a la comunidad porteña la posibilidad de acudir a los servicios profesionales para atender estos asuntos emocionales y psicológicos que pueden revestir algún interés. Qualita IPS Bienestar para Todos es el primer centro de salud mental integral especializada que cuenta además con servicios de psicología infantil y de rehabilitación cognitiva de Barranca Bermeca y el Magdalena Medio. El horario de manejo es de 9 a 12 del mediodía y de 2 a 8 de la noche. Las modalidades de atención, psicoterapia individual, psicoterapia de pareja, psicoterapia familiar, intervención en crisis y tratamiento farmacológico en algunos trastornos y diagnósticos mentales. En la calle 45 número 2351 del barrio Inscredial, usted podrá hacer uso de los servicios de Qualita IPS y recibirá la asesoría adecuada según su necesidad. Gracias por ver el video.